No cabe duda de que sin libertad de expresión y de información no hay democracia. Hoy es tirano, no solo hay pa' tu padre, que el grito republicano, tu tímpano taladre. Al oprimido amo, odio, reinado opresor, que coma tu familia del contenedor. Hay una vida mejor que impedís violentos, que goces tu Rolex, llega el fin de estos tiempos. La guardia civil lo que siento examina, voy a decir como Corina, guillotina. Vuestra política asesina combatimos, sois vosotros quienes enaltecéis terrorismos. Con terror queréis que no digan lo mismo otros, la justicia os desquicia como a Leticia el Botox. Como piedras contra Vox sonarás Terrap, jódete pide mi libertad hasta Sean Manel Serrat. Que 12.000 se derrochen cada noche del campechano, nombre de cada arruinado, la guerra os declaramos. Me quien me quite esto, ni Felipe VI, muestro la verdad en el remite de mi texto. Hijos de Franco condenando por ser franco, crecerá la semilla de libertad que planto. Me quien me quite esto, ni Felipe VI, muestro la verdad en el remite de mi texto. Hijos de Franco condenando por ser franco, crecerá la semilla de libertad que planto. Mira como tu reino decadente agoniza, echad leña al fuego que os convierte en ceniza. Nuestra corona destina, os corta las vendas, sin las que la zarzuela sería una escuela donde aprendan. La barbarie del poder, de la cruel oligarquía, que condena a darla a conocer porque concienciaría. Ancianos abandonados lloran hasta el final, pensiones más baratas que una hora de familia real. Ve a hablar de igualdad en las colas del hambre, sin escoltas. Te darán más que esta canción suave cuando tu dominación acabe. La historia nos absorberá. De honor conocer al sudor al currar de verdad. Repudias, no controlar toda la masa, no son injurias, es contar lo que pasa. Fascista, no somos el domesticado iglesia, somos la ira que a la revolución aspira y no anestesias. Me quien me quite esto, ni Felipe VI, muestro la verdad en el remite de mi texto. Hijos de Franco condenando por ser franco, crecerá la semilla de libertad que planto. Me quien me quite esto, ni Felipe VI, muestro la verdad en el remite de mi texto. Hijos de Franco condenando por ser franco, crecerá la semilla de libertad que planto. Encarcelad mi solidaridad, habrá más jodeos. La brutalidad policial no tendrá complicidad, mi rapeo. Se multiplica en la calle el rechazo, el trono rancio. Cuando el miedo os falle, ya llegará al palacio. Este mensaje está destinado a ser libre, porque este estado, la mayoría no nos sirve. No sufriréis, os gustó, no, y mi micrófono seguirá incómodo. Me quien me quite esto, ni Felipe VI, muestro la verdad en el remite de mi texto. Hijos de Franco condenando por ser franco, crecerá la semilla de libertad que planto. Me quien me quite esto, ni Felipe VI, muestro la verdad en el remite de mi texto. Hijos de Franco condenando por ser franco, crecerá la semilla de libertad que planto. Muerte al régimen que dejan los huesos, a la justicia teniéndonos presos. Pero fuera tú también tienes barrotes, que te explotan distraído pa' que no explotes. Que su inquisición me lleve a la hoguera, las llamas les esperan encendiendo la rabia obrera. Yo nunca estaré en la cárcel del miedo, somos capaces de parar lo que hacen, créelo. ¡Gracias, tío!